Yo te quisiera como el gran poeta dijo Hacer un beso que tuvieras como ritmo Esa fragancia de tu vida a la pradera Sobre tu cuerpo cálido de la palmera Como tu vuelo raro de mariposa Que sobrevuela como aroma de las rosas Que como aliento de fecundo vi primero Como borraba las penas del mundo entero Con ese verde floreciente amor de vida Con esas nubes que mi juventud no olvida Quien secaría esas lágrimas de río Que sobre el campo mi jardín eres rocío Eres un alba lucero de la mañana Un matutino fugaz que nunca falla El apogeo fresquecito de los versos Eres cadencia mulata del universo Se ve distinto el cielo según las posiciones De relación a Corby te inquieto en mis intenciones Aunque a veces no entiendas Toma el gama de emociones Un placer disfrutarte en todas tus emociones Hey dime cómo estás Cómo te va Creo que te conozco Te lo vas Pichea Vamos a cogerlo como si esto fuera cosa nueva Te tengo bien manga Y en verdad me gusta como quema Como chiringa en el morro detrás de tu flow corro Mala mía no puedo disimular Me hacía pensar como que esto nunca se va a acabar Pero es lo más normal Tus días largos Las noches quieren acortar Y yo tranquilo Pero hay más tiempo pa' jugar Y desde niño La única que cada año me sentaba a esperar Que bueno siempre te pudo encontrar Aunque no es la misma cara Pa' la gente cosas raras Pero pa' nosotros clara El amor de esta temporada Que no se compara Corto pero intenso Como nosotros quien amará Se ve distinto el cielo según las posiciones En relación a tu olvido Inclino mis intenciones Aunque a veces no entienda Tu amalgama de emociones Un placer disfrutarte en todas tus estaciones Se ve distinto el cielo según las posiciones En relación a tu olvido Inclino mis intenciones Aunque a veces no entienda Tu amalgama de emociones Un placer disfrutarte en todas tus estaciones Huracán caribeño Desde el alma hasta su boca Arrasando las miradas Que sus caderas tocan Va de un lado a otro Sin ningún remolimiento Su aliento es viento fresco Pues sus malos tiempos oculta Bajo flores muertas Que esparcen tu aroma Hasta suena broma Ver que no le importan las coronas Su belleza no la da el amor Ni en su cabeza Su realeza Nace en su propia naturaleza Experiencia La ciencia que le desa Base fuerte De espíritus renacientes Sonriente Ante la muerte Una victoria silente Nadie se entera Pues ella celebra Solo a la miel Que deja sus penas Un homenaje a la vida Por toda la que le queda A pesar De ese tono de luto Que la rodea Reina de la colmena Sanga nos quieren tenerlo Que la hace bella Pero pa' vivir solo Hay que hacerlo Noche temprana Que esconda el sol Ante la ausencia Mi religión Al adorar La resurrección Su trópico de cáncer Es mi Ecuador Principio y fin Como alfa y omega Negrita chévere Aunque no la comprendan Esa apariencia fría Ese piquete es serio Eso es aguaje nada más De la boca pa' afuera Basta romper el hielo Y es enerme la fiesta Se sufre pero se goza A pesar de los problemas Es que como tú Hay otra que me quiera Que por los rincones Me prenda velas Calor de hogar Montaña adentro Los luces de color Y acompañan el firmamento En su tierra soy El hombre que quiero Ella es mi patria Donde yo siempre Se ve distinto el cielo Según las posiciones En relación al gol Y tendrán mis intenciones Aunque a veces no entienda Tu amalgama de emociones Un placer disfrutarte En todas tus expresiones Se ve distinto el cielo Según las posiciones En relación al gol Y tendrán mis intenciones Aunque a veces no entienda Tu amalgama de emociones Un placer disfrutarte En todas tus expresiones ¡Suscríbete al canal!